Buenos días a todos ustedes. Agradecer la posibilidad que ahora yo esté aquí hablándoles. Realmente estoy admirada, lo digo con el corazón en la mano, de estar escuchando durante un día y medio entero una serie de ponencias que me sumergen en un mundo que más o menos ya intuía, perdón, un mundo que ya intuía, pero que ahora lo he visto directamente. Esta cantidad de diferentes culturas, de expresiones, de maneras de tejer de sus técnicas es una maravilla. Antes de venir aquí me pude pasar por el Museo de Antropología y pude observar textiles de la sección de Tecnografía y de la sección de Arqueología y lo que yo ya pensaba se confirmó. ¿Por qué lo digo? Hasta ahora mi trabajo ha sido dedicado sobre todo a los textiles andinos. ¿No lo oyen? Perdón. A los textiles andinos, pues porque donde yo estoy, en Europa, hay muchas colecciones de textiles andinos. Y bueno, pues he ido siguiendo, como decía Alejandro, pues he podido organizar cinco congresos internacionales. Lo que yo tengo claro es que lo que he ido conservando allá ha sido tener una visión desde Europa de todo lo que se hace en América. Pero desde un buen principio insistí en que vinieran compañeros y personas que entendieran de Mesoamérica. Y poco a poco, desde el año 1999 hasta el 2010, que fue el último que hice, la sección de Mesoamérica, que yo la llamaba así, fue aumentando. Por lo tanto, muy interesante en este sentido. Y esto me dio pie a empezar a pensar lo que ahora les voy a presentar. Como les digo, a ver, en principio, viendo, gracias, viendo cómo eran los textiles andinos, que teníamos mucha información de textiles en sí, pero no de otros tipos de conocimientos como tenemos aquí, que es lo que ahora yo les voy a mostrar, me di cuenta que, evidentemente, eran tan importantes, faltaría más, los unos como los otros. Por tanto, con mi ponencia me voy atrás en el tiempo de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Solo mis compañeros hablaron de los tejidos hechos arqueológicos de lo que ustedes hablaron ayer, pero ahora yo vuelvo a retomar este tema. Bien, en principio, he hecho una pequeña reflexión muy rápida de lo que son estas, una introducción a lo que yo considero las características más importantes de estos textiles mesoamericanos. Son un par de vistas y lo que ya pasaremos a las imágenes. Digo yo, que Mesoamérica, a diferencia del área andina, ofrece pocas condiciones climáticas que permitan la conservación de los materiales o materias primas orgánicas de los textiles precolombinos. Los ejemplos que se conservan en los museos mexicanos son bastante limitados. Me refiero a los textiles en general. Ya sé que los de tipo vegetal son más corrientes. Incluso, los pequeños fragmentos procedentes de contextos arqueológicos aumentan en gran medida el conocimiento que de ellos tenemos y de su uso en las sociedades mesoamericanas. Hago un pequeño inciso. Cuando hablamos con Héctor, que quizá yo podría venir acá, lo primero que hice hace meses fue hacer una investigación de lo que teníamos en Europa en los principales museos europeos, de Inglaterra, de Francia, etcétera, para ver qué les podía yo mostrar aquí de los textiles mesoamericanos. Y de verdad que cuando vi todo lo que encontré, era una verdadera pena. Y dije yo, no voy con esto allá. Porque eran fragmentos muy chiquitos, muy estropeados, que no dejaban casi ni ver las técnicas de tejido y por descontado la decoración. Por tanto, se ha de venir aquí, evidentemente, para poderlos conocer. El gran territorio de México actual se caracteriza por una diversidad cultural excepcional, lo que hemos visto hasta ahora, y una biodiversidad en la que los suelos, ecosistemas, climas y elevaciones difieren en gran medida entre las zonas del norte, que es lo que vimos de las cuevas secas, y las zonas del sur, los abrigos rocosos de difícil acceso en general. Ahora bien, puntos en común. Todos ellos utilizan los tejidos de telar de cintura, igual que pasa en la zona andina, como veremos más adelante. Aunque la flora y la fauna están determinadas por variables ecológicas, la producción textil depende de la gestión de los recursos, lo cual, entre otras actividades, implica el cultivo y la recolección de plantas, de los que aquí son realmente punteros, porque esto, cuando ocurrió en la zona andina, fueron unos cuantos miles de años más tarde. Por tanto, aquí comenzó. Mesoamérica tiene varias plantas nativas, a pesar de que lo diga, cuyas fibras pueden usarse para la fabricación de textiles, agaves, yucas, etc., ampliamente distribuidas por todo el territorio, junto con algunas fibras grasas, como el cáñamo. También se cultivan cantidad de especies de algodón. Lo veremos ahora más adelante, pero lo saben de sobras. Muchas fuentes indirectas dicen que en Mesoamérica se farijaron tejidos muy variados de texturas y técnicas. Gasas entre los maes, por ejemplo, lo podríamos ver, textiles bordados, me estoy refiriendo a la época prehispánica, actualmente lo hemos visto con creces, y también pintados en el área central. También se conocen distintas piezas de vestir, según regiones y épocas. Gran calidad de los colores en sus teñidos, y su riqueza iconográfica, ahí voy a entrar yo, se pueden ver en las ilustraciones de los códices. Mendoza, sobre todo, Azcatilán, Isidlóxitl, el fruentino, y el diente de la escala. Pero hay una tradición que no ha ayudado mucho a la conservación de estos textiles, aparte del terreno, que es la tradición antigua de cremar a los difuntos, que permitió la carbonización del indumentario durante el ritual mortuorio previo a la inhumación. Por ello, se han podido conocer, al ser conservados, la técnica de manufactura y los ligamientos empleados de estos textiles, porque no solo se quemaba el difunto, sino también todos los objetos que lo acompañaban en vida, al más allá. Índigo, grana, cochinilla, guachote, son los colores más importantes de estos tejidos arqueológicos. Ahora bien, tenemos un ejemplo, he tomado este, en el cenote de Chichen Itza, por ejemplo, en donde se han encontrado más de 600 fragmentos de tejidos con varias técnicas combinadas. Por tanto, nos dan testimonio de que ya se hacían tiempos muy atrás. Tapetán, bordados, gasas, tramas flotantes, tapicería, urdimples suplementarias, lo que ahora estamos hablando del momento actual, yo me refiero al momento anterior. Y que fueron objeto de una pirólisis de baja intensidad que condujo a su carbonización. Entramos en la geografía, lo voy a pasar rápido, pero ¿qué les voy a contar ahora a ustedes? A ver. En la zona mesoamericana, tenemos principalmente cuatro zonas climáticas y geográficas muy diferentes. La primera, quizá por extensión y por cercanía, las zonas tropicales, que pertenecen a los litorales atlánticos del Pacífico y del Mar Caribe. Son, por tanto, tierras bajas del Yucatán y del Petén de Guatemala, hasta esta zona. Lubias, que les voy a contar, de mayo a octubre, las estamos cada día viviendo. Gran, o sea, calor. Y luego, sin alternancia de las estaciones. Por tanto, hay una poca oscilación térmica. Es siempre, en este sentido, muy igual. Puesto como vegetación y animales, bueno, el árbol del caucho, del copal, del cacao, animales, el jaguar, el cocodrilo, el quetzal, las cacatúas y serpientes de cascabel principalmente. Por tanto, lo importante de esta zona es que fue una zona de intercambio, de paso y de contactos gracias a los circuitos comerciales. Ya sabemos que en el mundo prehispánico, precolombino, nunca se utilizó la moneda y, por tanto, es muy importante que a pesar de estas condiciones climáticas tan difíciles, no digo adversas, si digo difíciles, para poder vivir, fue una zona de paso y de intercambio importante. El altiplano, la segunda zona en importancia, creo yo. El sistema geográfico dominante en México y con una gran actividad humana en el altiplano, me refiero. Variaciones térmicas, sí, aquí sí que las encontramos entre el día y la noche. Un invierno seco y frío, verano cálido y lluvioso. Cultivos típicos, lo sabemos perfectamente. Maíz, guisantes, calabazas, tomates. Otra cuestión también de esta zona. Están sometidos a un ciclo de cultivo anual. De enero y marzo hace demasiado calor y, por tanto, el problema es la conservación de los alimentos. Ahora ya tenemos otros medios, evidentemente. El pasaje era de vegetación baja, a diferencia del anterior. Maguey, el agave, también se conseguía la planta del pulque. Animales muy diferentes de los que hemos visto. Conejos, liebres y ciervos, perdices y patos. Todo eso lo encontraremos en los textiles. Las comunicaciones, como la otra en la zona anterior, fueron fáciles y naturales. Fue un mundo abierto. Miren ustedes la diferencia. El otro fue un mundo que fue, en este sentido, sufrieron más, por decirlo de alguna manera, y, en cambio, la zona del altiplano, en este sentido, se tránsitó con más facilidad. La sierra, tercer lugar, conformará un mundo cerrado y hostil a la comunicación. Tenemos, por tanto, la tercera vía totalmente diferente. Selva, altiplano y ahora estamos en la sierra. Eran dos cordilleras. Bueno, tenemos, este mundo está entre dos cordilleras. Sierra Madre Occidental, a lo largo del Pacífico, difícil de atravesar, pendientes muy pronunciadas. Y la Sierra Madre Oriental, a lo largo del Atlántico, de pendiente más suave y las costas son más anchas. Por tanto, hay la doble zona. Es un mundo austero y atormentado. Y lo digo con todo el cariño del mundo. O sea, lo entiendo que fue un lugar realmente difícil de poder vivir. De un precipicio a un cañón. De un desfiladero a un lugar escarpado. Por tanto, estaban protegidos estas personas, pero a la vez, les costaba poderse comunicar. Los árboles, sobre todo, son los pinos y los robles. Y en cuanto al bosque se degrada, se pasa a una vegetación herbácea y, sobre todo, también tenemos los volcanes presentes continuamente, que también afectarán al desarrollo de la zona. Y la cuarta y última, las llanuras del norte, a la cual le dedico todo el tema, o sea, otra parte, entre el paralelo 21 se puede considerar el límite norte del altiplano. Y a partir de aquí vienen ya estas llanuras. Allá el paisaje se convierte en una llanura llena de arbustos espinosos, cactus sobre todo. Y, como más al norte, todo es más árido. Es una frontera esencialmente climática. Esto también es importante. Igual que las serbales era difícil vivir por el calor, la lluvia y el acceso queda difícil. Aquí el mismo clima y la zona ya era esta frontera. Son sierras de altura entre 1.400 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, separadas entre sí por cordilleras. Aquí encontramos el nopal, la vidnaga y los candelabros arborescentes de 15 metros de altura. Son fantásticos, son unos... No encontré la fotografía, pero supongo que los conocen perfectamente, que algunos de ellos pueden tener más de 300 años de antigüedad. Allí vivieron los chichimecas, cazadores nómadas, y se la considera el lugar de origen, la tierra de origen para toda Mesoamérica. Por tanto, un modo de vida muy primitivo y la conquista española fue muy lenta, lo constato. Y lo digo, y lo digo públicamente y no me importa decir lo que me dio yo, por origen, no me considero para nada de la conquista. Nosotros vivimos en el noreste de la península y es un tema que siempre cuando doy clase a los muchachos, cuando les hablo de Mesoamérica o de la zona andina, lo digo. No fue ningún descubrimiento, fue una destrucción. Y lo digo así de claro y se lo explico. Y ahora les voy a contraponer la zona de la geografía y clima de la zona andina. Es mucho más, yo creo que es, sí, es más extensa, es la zona más extensa de América del Sur, bañada por el Pacífico. Ustedes tienen los dos lados, aquí no, aquí tenemos solo el Pacífico. El relieve está dominado por los Andes que se dividen en esta zona, ahora lo verán por un mapa que pasará a continuación, en varias cadenas y van siempre de norte a sur del continente de la segunda parte de América, separadas también por valles y altas mesetas. Está formado, en el caso de la zona andina, por tres zonas. Ustedes aquí tenían cuatro, digo ustedes porque estamos en Mesa América y ellos tienen tres. De oeste a este, desde el Pacífico hacia el interior, la costa, que es muy larga y muy estrecha, que tiene un clima seco y desértico. Ahora les pasaré fotografías para que vean que el desierto llega hasta el mar. Segunda, la sierra, que son grandes alturas, entre 6.000 y 7.500 metros y por tanto un clima muy frío y la selva, la tercera zona, más al este, que son las llanuras amazónicas y tiene por tanto un clima lluvioso, pero no llegan, la zona andina no llega al Atlántico, se queda en la Amazonía como máximo. Hemos de contar también que tienen un fenómeno muy importante que es el fenómeno del niño, que se produce cada entre 5 y 10 años por la confluencia de dos corrientes opuestas en la zona pacífica, que son corrientes calientes y una corriente, la de Humboldt, que es muy fría. Piensen que tenemos el polo sur muy cerquita y producen lluvias torrenciales en la costa norte y se queda en la costa sur. Ahora verán lo que les acabo de comentar. Esta parte de aquí indica, es este mapa, la línea lila es la corriente fría que viene del polo sur, ¿de acuerdo? Y las demás, la roja, la naranja y la verde son las que son cálidas. Por lo tanto, pueden imaginarse que el choque de todas estas corrientes tan importantes da estas luvias cada X tiempo. pero tiene una cosa de positivo, al ser aguas frías y aguas calientes hace que haya mucho plankton y al haber tanto plankton hay cantidad de pesca. Es una de las riquezas más importantes desde época antigua. Y el otro mapa verán que las líneas marrones es la disposición de los Andes pero que no es como aquí que son dos sierras sino que son varias sierras importantes, todas ellas de norte a sur, la más cercana a la costa también es muy alta, solo hay 100 kilómetros como máximo del Pacífico a los Andes. Ahora, es en esta zona tan seca y tan estrecha donde salen unos textiles fantásticos. Miren cómo es esta costa, fíjense, es puro desierto, desierto, todo, Pacífico y aquí estamos y otra vista. O sea, no hay ningún tipo de vegetación. Entonces, el tipo de suelo que es alcalino como comentaban ustedes el día pasado hace que se conserve lo que hay allí enterrado perfectamente y ahora me dirán ¿y aquí hay cosas enterradas? Sí, ahora llegaremos. La segunda zona que es la sierra que tenemos, he tomado un ejemplo del Valle Sagrado que está cerca del Cusco que es donde es la capital de los Incas y la parte de abajo que parece que estén pescando tan tranquilamente es el lago lo hacen, están tranquilos pero es el lago Titicaca que está a 4.200 metros de altura, 100 kilómetros de longitud y las montañas que ven detrás que parecen estas son de 5.000 y 6.000 metros de altura tranquilamente. Y por último la selva la tercera zona otra fotografía está cerca de Iquitos está tomada muy cerca es una fluente del río Amazonas fíjense los meandros que tiene y que realmente cuando allí llueve como que todo está llano estos ríos se pueden desplazar como 100 kilómetros en dos días que se dice rápido entonces si las personas que habitan por aquí tienen cultivos que no tienen muchos porque claro con todo esto es muy difícil se les queda todo inundado por tanto la selva de Mesoamérica que era creadora de la cultura y de tantas culturas antiguas en esta zona prácticamente no hay culturas por todo antes he hablado de las características cuando hablaba de los diferentes paisajes de Mesoamérica les hablo ahora de las características de la zona andina en esta zona hay grandes contrastes geográficos lo hemos visto desde las costas faltas yo digo con sed de agua a las alturas hasta los 7.000 metros por tanto de entrada tengo que decir que hay una gran hostilidad del medio entre la sierra y la costa es muy difícil poder vivir con una cierta comodidad entre las libias torrenciales las alturas etcétera la agricultura que tengo que decir fue su base como todas las culturas prehispánicas el hombre supo dominar este escenario tan agresivo desde la mitad del tercer milenio antes de Cristo pero allá en la zona andina el maíz aparece a partir de 1400 antes de Cristo aquí es mucho anterior por tanto veamos estas diferencias que van a marcar las maneras de actuar de estas personas para poder cultivar un territorio ya lo verán muy escarpado en general tuvieron que inventarse varias cosas la primera es la chaquitalla la tienen aquí escrita que es un palo que prepara el terreno para que se pueda sembrar aquí tenemos una imagen de Guamán Poma de Ayala que fue un cronista actualmente está muy controvertido porque se cree que fue es un documento son tres volúmenes del momento de la conquista en la cual a Guamán Poma de Ayala se le atribuye los dibujos y el texto que está al lado de los dibujos dicen que se lo dijo un jesuita español bueno lo dejamos aquí aquí tiene el palo este personaje tiene una redonda para poderlo recoger con la mano y hacer fuerte con el pie está hincándolo en el suelo para poder cultivar ¿por qué? porque en general son tierras muy altas y como más altas sean son más duras de trabajar y de esta manera pueden sembrar con una cierta comodidad esto también trajo que tuvieron que hacer obras de regadío hay restos de acueductos de puentes de canales etcétera y ahora verán una cosa muy curiosa los andenes o terrazas de cultivo en las montañas ahora se las enseño pero también hemos de tener en cuenta que tuvieron una gran habilidad para domesticar un gran número de plantas domesticarlas el maíz el maíz el frijol las patatas hay más de 200 variedades de patatas y de otros tubérculos si nos vamos actualmente a un mercado de cualquier zona de la zona andina del norte del sur del Perú norte de Chile hay una variedad de patatas infinitas de colores diferentes colores tamaños esto era la base de su alimentación miren lo que les decía de los andenes o sea estas tierras tan marcadamente bueno son laderas de montañas pues hicieron este sistema lo que dieron fue a partir de un río hacían un canal el canal iba a parar aquí en la parte superior y a partir de aquí soltaban el agua y el agua iba regando cada uno de los andenes hasta abajo de todo esta fotografía de aquí es del Machu Picchu que la ciudad tenía mucho menos espacio que la otra montaña y por tanto fíjense que la altura de los andenes es mucho más pronunciada ¿de acuerdo? lo que toman vamos rápido aquí calabaza, frijoles, maíz lo conocen ustedes perfectamente aquí sí que son hermanos directos son alimentos muy parecidos esta es nueva para aquí es la planta de la coca a la izquierda tienen la planta tal como se cultiva la hoja y en el mercado vas y mamita me das unas cuantas y sí te dan lo que tú quieres y normalmente cuando llegamos a mí me pasó a La Paz por ejemplo yo vengo de Barcelona que estamos tocando al mar llegas mareado completamente te dan una infusión y te entonas perfectamente una infusión un par de hojas agüita caliente ya puedes respirar un poco más animales sí cinco minutos bueno pues voy rápida la llama y la alpaca por un lado que son los cameridos base también la vicuña y el guanaco pero principalmente son estos dos la cobaya el pato el perro paso muy rápido nuestras amigas las llamas que allí sí que son realmente amigas porque son dos tipos de animal el animal de carga que le colocas encima lo que quieres y sube y el animal al cual le puedes sacar la lana perdón no puedo decir lana pero de camerido y con ello se puede tejer el tejido normal y la alpaca es de la misma familia de estos animales de los cameridos pero tiene un pelo mucho más fino y mucho más apreciado que lo dedicaban evidentemente al inca y también lo hilaban que los españoles se pensaron que era seda cuando la seda no existió nunca en momento prehispánico paso rápido que si no no me va a dar tiempo ahí aquí esto sí los tejidos de las zonas andinas están frente a las ciudades con escritura de Mesoamérica tenemos que en la zona andina el hombre se tiene que comunicar visualmente o a través de la palabra no hay nada escrito por lo tanto los signos que aparecen en los tejidos han de ser claros y concretos para ser entendidos esto es muy importante no hay escritura ustedes tienen mayas aztecas lo que sea allí no no hay nada por tanto la religión su cosmología estamos hablando continuamente ahora desde la creación del mundo yo me sonríe pensaba es lo mismo es lo mismo y sus dioses son temas principales así como su entorno plantas y animales estas imágenes son las que aparecerán en sus tejidos miren y ahora va por ustedes lo que ayer enseñaban a mí me recuerda muchísimo esta parte de aquí aquí tenemos un ser un dios son bordados de la zona nazca de la cultura nazca unos preciosos colibrís fíjense y bueno y lo digo porque encontraron aquel tejido en aquella cueva y yo pienso que alguna relación son primos y hermanos con estos sigo tejidos pintados no se inventan gran cosa un personaje aquí que está volando me dirán hombre como que no se lo inventan es que eran chamanes tomaban sus alucinógenos y pensaban que estaban volando pero fíjense que los personajes este de aquí por ejemplo trae esta diadema que se encontró esta nariguera la trae este personaje que está aquí o sea que se inventan y no se inventan lo de la derecha son materiales que se han encontrado en esta zona todos son zonas de la costa hasta el momento el otro sistema que tienen bueno tenemos para saber que hacían son las cerámicas y en este caso he escogido las mochicas que son las más claras cantidades de indumentarias de animales y de personajes aquí está el más importante etcétera paso cocodrilos ahora nos vamos a la zona de la selva aquí es que no sabía si se vería muy bien el dibujo el textil yo lo he pasado a dibujo el cocodrilo que está sosteniendo encima de su lomo como si fuera un caballo que tampoco existía aquí un ser que se llama el ser de la luna que también tiene esta parte de la cabeza es muy parecida animalitos pequeños todo esto es zona andina pájaros voy rápido si no no me da tiempo de explicar lo otro más pájaros perdón pelícanos que se encuentran en esta costa del pacífico ven como tienen que hacer las cosas claras si no no se entendían porque no se podían comunicar de otra manera aquí la última de los de los la zona andina son dos camisas dos uncus largos de los incas que tienen una serie de dibujos por ejemplo fíjense siempre en diagonal telar de cintura en diagonal eran estas partes blancas son lo que llaman las flores de ocho puntas y eran representaban los soldados las llevaban los soldados pero esta otra de aquí tiene una serie de cuadraditos son los tupus cuadrados que se van repitiendo este se repite aquí 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 pueden irlo viendo que se ponía el inca este tipo de vestido se presentaba como yo estoy delante suyo pues de pie dominante y la gente sabía lo que le estaba queriendo decir viendo estos cuadraditos no es no es escritura es dibujo claro y luego los quipus que le servía para contar se se enlazaban este cinturón a la cintura y cada uno de los cabos que tienen los quipus servían para contar las reses que había en un pueblo los kilos que tenían de maíz etcétera era su sistema menos América no es necesario cuidar tanto sus signos textiles porque ayudan a su comprensión por ejemplo las figuritas de barro de Veracruz las figurillas de la isla de Jaina Mayas yo que sé las códices con sus cantidades de pinturas y además tienen escritura o sea que lo tienen todo lo digo faltan tejidos pero tienen todo lo demás en la zona antina les sobran los tejidos pero les falta todo lo otro la mayoría de estas esculturas de embarro demuestran la gran riqueza las de aquí de las prendas que en el caso que nos ocupa era evidente que lucían bellos bordados seguramente tan coloridos aquí tenemos ejemplos como los actuales y que eran signo de rango social lo mismo ocurre con la gran escultura en piedra de Teotihuacan o Tenochtitlán y las punteras murales de estas mismas culturas como que lo saben lo paso rápido porque me quiero entretener en otras cosas una cerámica maya una figura de Veracruz Teotihuacan mayas códices etcétera y ahora vamos a través del arte en cambio en la zona andina solo tenemos pequeñas cerámicas y cerámicas pintadas pero sí que tienen textiles aquí algo de joería y esta es mi propuesta de hacer un diccionario y se lo leo así de claro aquí presento un ensayo y comienzo un proyecto que quiere ser ambicioso con la ayuda para que ayude los investigadores pero yo ahora añado con la ayuda de todos ustedes si lo que ahora yo voy a presentar que es un inicio le prometí a Héctor que haría un inicio de este diccionario y ahí lo tienen pero es como decía Idalia que también es un tema extensísimo que pienso seguir trabajando he escogido de Nezabalpuli su famosa capa fíjense que esto este meandro que está en la capa aquí viene de la cultura Chavin que es hermana en el tiempo de la cultura meca mesamericana más o menos se considera la cultura Chavin que es el meandro y la escalera paralela en el tiempo con la otra y este ya aquí lo tenemos representado otra imagen de la misma capa la parte de detrás la he cortado para que nos fijáramos en la parte de detrás de la capa es el mismo es el mismo es el Icat es la tal como hacen en la zona andina he ido buscando temas que pudiéramos verlos en las dos zonas ¿de acuerdo? de los textiles Nazca bueno tenemos muchísimas más grecas por todas partes escaleriformes estas de la cultura Nazca estas dos de la cultura Inca se repiten por todas partes Recuay pero también saldrán pero bueno vendrá después viene también en la zona mesamericana me paré a buscar este 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 códice que es el código de Durán y lo comparé la blusa que lleva el personaje con esta que es de la zona Nazca y con esta otra que es de la cultura Chavin hay muchos muchos paralelismos muchísimos otra más y esta es clarísima aquí me divertí mucho buscándolo hablaban de las gasas al final mi compañero anterior son como que están también hechas con telas de cintura como las mesamericanas son cuatro piezas que las han unido las han cosido pero el bordado viene después se hacen las telas las bases las cuatro y una vez ya cosidas con unas puntadas preciosas se hace toda la decoración que pasa en diagonal de un lado al otro perfectamente y entonces busqué una imagen maya aquí tenemos que está llevando su vestido esta mujer con otro sobre vestido de gasa también exactamente igual por tanto es el mismo sistema de llevar una cosa y la otra esta otra han hablado hace muy poquito de estos buipiles que habló con una S decía él de esta cultura anterior pues aquí tenemos la S ahí ahora esta pintura mural se considera Olmeca el personaje tiene en los brazos está aguantando una S horizontal el signo maya mayal es nube lo tenemos en todas partes en esta manta también dibujada exactamente igual bueno la vamos a buscar a otro lado también aquí lo tenemos el símbolo de la S horizontal he tomado el códice Durán después me he ido a buscar no sé si tengo aquí a mi amiga Daniel está Daniel Dupié esta tarde tenía que hablar ella ha hecho un trabajo supongo que esta tarde nos hablará ha recogido unos dechados de una serie de mujeres mayas ya mayores y este símbolo sigue persiste hoy ha salido hace un momento otro buipil y lo que me fui a buscar unas telas del de chichén que he comentado antes para que vieran que aunque están carbonizadas como están también tienen el mismo tipo de símbolo de ese en horizontal otro ejemplo más aquí lo tenemos gracias al trabajo de este gran investigador que hizo una recopilación de celámicas mayas aquí tenemos un personaje sentado con otra de delante tranquilamente son temas que se van repitiendo por todas partes el de la greca me dejas dos minutos más que acabo sí ya acabo la greca bueno la tenemos otra vez en el cenote la pueden ver la greca en espiral y este personaje que también en este sentido pues lo lo tiene y aquí en arquitectura igual en Uxmal ¿de acuerdo? me paro aquí ¿sí? muchas gracias 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 gracias